y a vídeo y hoy os traigo esta nueva página que nos va a permitir crear imágenes con inteligencia artificial sé que este tipo de contenido os gusta y os gusta bastante por eso estoy subiéndolo al canal vale a ver para empezar vamos a probar a ver qué nos genera hemos dado la información y ahora está generando a ver qué aparece por aquí no se va a continuar o cambiar a tratar no vamos a hacer esto le hemos dado el texto describe lo que quieres que aparezca en tu imagen le hemos puesto esto a ver si tiene información por aquí en general estilos bueno como veis aquí hay diferentes estilos a ver no sé en qué se va a basar o qué tipo de información va a tener entonces bueno pero bueno hay que hacer la primera prueba y vamos a ver qué nos genera vamos a hacer estilo vintage mismo se generamos vintage incluso se puede se puede hacer varios no es así y para bueno para de seleccionar lo le tenemos que dar otra vez aquí se selecciona vale vale vamos a poner vintage y esto de cyberpunk y también algo de esto aquí vale pues con estas tres cosas y la información a ver qué nos aparece vamos a darle a generar ya se está generando la imagen vamos a ver qué nos aparece y cuánto tarda también vamos a ir comparando hace tiempo bueno subí un vídeo también de vale esto es lo que nos ha generado según la información que le hemos dado vale no está mal bueno vale vamos a ir con otra cosa venga va que nos haga un retrato a la biblioteca no en la imagen de disco bertal vale esto que no a plantillas historial para instagram también tiene tío qué os parece si queréis hacerlo así de esta forma oye pues vamos a hacerlo así igual lo comparto en un stories que por cierto aprovecho para decir que tengo canal de instagram lo voy a dejar por aquí vale en la parte de la descripción vale que bueno esto era lo que hice yo en otros vídeos vale que bueno lo que le íbamos a darle información para que me haga pues por ejemplo si quiero utilizarlo para hacer una miniatura que vamos a estar dando información para que me haga a mí en en 3d vale bueno en 3d perdón con inteligencia artificial vale vale pues le vamos a dar la información vale así está le vamos a decir que quiero que me pongo una gorra también gafas de sol que son así está y que esté por ejemplo en la playa que estamos en en una estación de playas y de y de tal entonces bueno tenemos esto yo creo que ya ya con esta información y vamos a hacer un estilo porque bueno yo lo que bueno mirar personaje anime vamos a probar y por qué no personaje anime había pensado algún estilo gta pero colores arte ánimo pero por aquí el único que igual se parece un poco a gta es este de cyberpunk pero como ya lo hemos probado vamos a probar uno nuevo vale vamos a darle solo el de anime vale y a ver qué nos genera con esa información que le hemos dado vale bueno como veis se parece bastante a los que ha generado en otras ocasiones la inteligencia artificial se parece mucho la verdad entonces bueno vamos a cambiar de estilo a ver volvemos atrás y vamos ahora vamos a ir a esta parte y lo mismo vale pero ahora vamos a combinar y le vamos a dar menos información si queréis ahí está vale vamos a quitarlo de la playa y mira este mira este estilo me gusta bastante el steampunk y lo vamos a mezclar con el estilo de este de aquí arte de calle a ver que nos aparece oye pues nada mal nada nada mal esto está bastante chulo vale probamos y si le damos o sea con no con esto no se podría vale vamos a hacer un último vale un último diseño para esto vamos a hacer y ya está sin gafas esta vez vale le vamos a poner este de aquí será una locura vamos a poner este con este con este de aquí este y ya está o sea estos de aquí y digital painting va a ver que nos aparece también la verdad que se genera muy rápido no tarda más nada y bueno pues aquí estarían lo que ha generado vale y bueno pues lo voy a finalizar aquí espero que os haya gustado se que os va a gustar porque en comentarios me lo dejáis que os mola este formato de inteligencia artificial y demás a mí también me gusta bastante no os voy a mentir es algo que también me gusta editar este tipo de vídeos y grabarlos y bueno lo dicho para finalizar pues si te ha gustado el vídeo suscríbete activa esa campana para que te pueda avisar deja un like y en comentarios me puedes dejar cualquier opinión o algo relacionado con el vídeo si puede ser y nada dicho esto pues lo vamos a finalizar aquí mandaros un saludo espero que estéis muy bien y hasta la próxima un saludo